Bueno, primero la prioridad de nuestro gobierno es la seguridad ciudadana. En este shock de inversiones, este año de marzo a noviembre, de los 165 millones, 30 millones va a ir para seguridad ciudadana. Vamos a comprar 40 patrulleros y 200 motocicletas y lo vamos a repartir a nivel de toda la región, de todas las comisarías. En cuanto se refiere al... creo que tenemos un plan, vamos a entrar mucho al tema educativo, vamos a impulsar mucho los policías escolares, creo que debemos comenzar de allí como programa regional. Y luego en cuanto al conflicto entre el alcalde y el general, yo lamento. Yo lamento que no se respete a las instituciones, yo lamento que no haya respeto entre personas y lamento pues que... ¿Por qué? Porque después de todo, creo que Trujillo es una ciudad que necesita respeto, necesita consideración y enfrentamiento entre autoridades, que no vale la pena. Personalmente creo que yo tengo la obligación de invocar, invocar respeto, invocar consideración y ponerse de acuerdo. Y realmente creo que como gobernador vamos a... estamos respaldando la gestión del general porque creo que debemos un buen trabajo. vamos a invocar.